Da inicio la caravana de la alegría y el triunfo, arrancamos con nuestros sueños, arrancamos todos juntos, pueblo bolivarense, comunidad universitaria, ecuatorianos, la alegría, el amor con la que estamos trabajando, porque queremos una nueva universidad, con un cambio justo, un cambio verdadero, dentro de nuestra amada alma mater. Inicia la caravana de la alegría, inicia la caravana del triunfo, nos acompañan en esta tarde también las distintas reinas de nuestra provincia. Y aquí se vienen nuestros candidatos, nuestros candidatos, nuestros candidatos, va ahí Arturo Rojas, rector, Carlos Rivadeneira, vicerector, Silvia Pacheco, vicerectora. Docentes, trabajadores, estudiantes, pueblo en general se suma a este nuevo proyecto político, a este nuevo proyecto de cambio, donde los estudiantes son y serán siempre la mejor opción para trabajar por ustedes. Arturo Rojas, rector de la universidad, Carlos Rivadeneira, vicerector, Silvia Pacheco, vicerectora. La gente se ha sumado, los estudiantes, docentes, trabajadores y empleados se han sumado al cambio universitario, el verdadero cambio, lo que necesita nuestra amada alma mater. Esta es la caravana del triunfo, la caravana de la alegría, con altura, con propuestas, como hemos vivido toda esta campaña, nosotros seguiremos haciéndolo. Los estudiantes se suman a esta propuesta de cambio, los estudiantes, motor y razón de ser del alma mater, están con Arturo Rojas, porque quieren el verdadero cambio, estudiantes universitarios. ¡No corten, no corten, no se corten! Los estudiantes universitarios están con Arturo Rojas, la comunidad en general está con el movimiento de integración de la Universidad Estatal de Bolívar, porque nuestras propuestas son claras y son logrables. Este es el verdadero cambio, la lista 3, que se suma con docentes, empleados, trabajadores, que van a arrimar el hombro para sacar a la Universidad Estatal de Bolívar de la inanición en la que han dejado las autoridades de turno. Trabajaremos, y el trabajo es el compromiso de organización, trabajo conjunto, y sobre todo amor a la Universidad Estatal de Bolívar. Somos el movimiento de integración de la Universidad Estatal de Bolívar. Somos el movimiento de integración de la Universidad Estatal de Bolívar. Estamos de la Universidad Estatal de Bolívar... ¿Qué tal? El movimiento de integración de la Universidad Estatal de Bolívar. Soñado con línea sobre el trabajo de esc excitingistas de intentar, ¡Vamos a comenzar porque no se sustentan a la SKU. ¡Vamos a tomar las cortes! Así se construye el cambio, con compromiso, organización, amor a la institución Amor a la Universidad Estatal de Bolívar Ese amor es el que profesan nuestros candidatos por la lista 3 Ese amor a la institución, ese amor al estudiante, ese amor al docente Ese amor al trabajador y empleado Lleno de compromiso, lleno de trabajo Este 31 vota todo lista 3 Movimiento de integración de la Universidad Estatal de Bolívar El verdadero cambio está en tus manos Este es el desfile de una inmensidad de sueños Cada una de las personas que nos acompañan en esta caravana Ha depositado sus sueños, sus esperanzas en una nueva administración En una administración que represente un cambio de 180 grados Que necesita la Universidad Estatal de Bolívar El verdadero cambio está en tus manos Este 31 de enero vota todo lista 3 Arturo Rojas, rector Carlos Rivadeneira, vicerrector de investigación Silvia Pacheco, vicerrectora académica Continuamos con el sueño de cambiar la universidad Esta fila interminable de vehículos Llenos de estudiantes, docentes, trabajadores y empleados Que han buscado una mejor opción Y han tomado su decisión Este 31 vota todo lista 3 La caravana de la alegría La caravana del triunfo Y la caravana del compromiso Ha iniciado La organización Y el futuro de nuestra amada Universidad Estatal de Bolívar Está en tus manos Este 31 vota todo lista 3 La universidad es considerada Motor económico de la provincia de Bolívar Es por eso que la ciudadanía También apoya La candidatura De la lista 3 Del movimiento de integración De la Universidad Estatal de Bolívar La comunidad en general Se ha sumado Y agradecemos por esas muestras de cariño Esas muestras de apoyo Porque siempre dicen Que la universidad puede Y va a estar mejor En las manos De la lista 3 De Arturo Rojas Rector de la Universidad Estatal de Bolívar Continúa Es una fila interminable De vehículos Que desinteresadamente Se han sumado A la candidatura De la lista 3 El movimiento de integración De la Universidad Estatal de Bolívar Un movimiento Que empezó Como un sueño Y ese sueño Por fin Se ha cristalizado Se ha cristalizado En propuestas Se ha cristalizado En sueños Y lo más importante Se ha cristalizado Este 31 de enero Con el triunfo Que gracias al voto De docentes Estudiantes Trabajadores Y empleados Se conseguirá Y la universidad Conseguirá El verdadero cambio El cambio Que tanto necesita Es por eso Que si todavía No te decides Que esperas Este 31 de enero Vota Lista 3 Todos con la lista 3 Mi UED Movimiento de integración De la Universidad Estatal de Bolívar De la Universidad Estatal de Bolívar A las personas Que nos acompañan En esta transmisión De Facebook Live Les comentamos Que hemos iniciado La caravana del triunfo La caravana de la alegría Porque somos El movimiento De integración Universidad Estatal de Bolívar Tenemos aquí La compañía De los estudiantes Docentes Y trabajadores Que se han sumado A esta propuesta Que sueñan Y que creen Firmemente Que con Arturo Rojas La universidad Puede estar mejor Porque la universidad Necesita un cambio De 180 grados Para poder generar Un cambio Trascendental Un cambio Verdadero Como ustedes pueden observar La caravana Se ha convertido En una caravana Interminable Gracias nuevamente Por el apoyo Desinteresado De las personas Que se han sumado De las instituciones También Que se han hecho Presentes Las instituciones Privadas Que se han hecho Presentes Por ejemplo De taxis Camionetas Porque ellos dicen Que la universidad Estatal de Bolívar Es un motor Económico De la provincia Del cantón Y de la ciudad Es por eso Que agradecemos Firmemente A esas personas Que se han sumado Poco a poco A este movimiento De integración De la universidad Estatal de Bolívar Este 31 de enero Contamos con tu voto Este 31 de enero La universidad Estatal de Bolívar Cuenta con tu voto Porque podemos Estar mejor Podemos cambiar Nuestro futuro Podemos cambiar Nuestro destino Este 31 de enero Vota Lista 3 Todo por Arturo Rojas Carlos Rivadeneira Y Silvia Pacheco Recuerda La universidad Te necesita Vamos a rescatar Nuestra amadísima Alma Mater Rescatemos La universidad Estatal de Bolívar Vamos a cambiar Nuestro destino Vamos a cambiar La universidad Y como pueden observar La caravana continúa Han sido cientos De carros Acompañados Que nos han acompañado Y el apoyo Sigue llegando El apoyo Se sigue sumando Agradecemos nuevamente A todas las personas Que de manera desinteresada Se han sumado A este apoyo Somos Lista 3 Movimiento de integración De la universidad Estatal de Bolívar Pedimos disculpas Por los cortes Que se están dando Pero como ustedes saben Es una organización Con respeto A las demás personas Es por eso Que tenemos Algunos cortes Pero como pueden observar La gente se sigue sumando Se sigue acercando La gente Que quiere un cambio verdadero Nuevamente Ha reiniciado la caravana Del triunfo de la alegría Del triunfo de la alegría Los estudiantes Están con la lista 3 Los estudiantes Están con Arturo Rojas Los estudiantes Quieren un cambio Los estudiantes Quieren un cambio Ese es el apoyo Que se ha dado Los estudiantes Están con la lista 3 Los estudiantes Con su alegría Con su altivez Apoyan a Arturo Rojas Apoyan al movimiento De integración De la Universidad Estatal de Bolívar Porque este 31 de enero La universidad Te necesita Este 31 de enero Vota todo Lista 3 Arturo Rojas Nuestro rector La universidad Nos necesita Vamos a rescatar Nuestra amada Alma Mater Bueno vamos a cortar La transmisión Por unos pequeños minutitos Porque continúa La caravana Es interminable Gracias al apoyo De todas las personas Que se han sumado A este sueño De ver una universidad mejor Comparte esta transmisión Comparte Dale like Déjanos tu comentario Tu opinión Tu pregunta ¿Qué necesitas saber De nuestros candidatos? Que estaremos gustosos De responderlos